Música Juntas en Marzo es un programa que anualmente creemos que viene como fortaleciéndose tenemos un seminario de cine y escritura de guion con Inés Bortagaray hay un taller de escritura de canciones con Papina de Palma hoy en la conferencia homenaje de lanzamiento de las actividades del municipio de las Piedras y del Carlitos homenajeamos a la señora Rosa Furmen y también con ella está exponiendo Valentina Dávila que comienza su carrera como artista la última noche de marzo, el 31, Florencia Infante presenta su primer libro, La Fiesta de los Nadie y cerramos la noche con Ivana y Tuarte así que bueno, hay de todo, es muy diverso, está buenísimo que sepan que todas las actividades del Carlitos son gratuitas y con entrada libre, algunas con inscripción, pero basta que nos sigan en el Instagram del Carlitos y ahí se enteran de todo En este marzo trabajamos en tres énfasis, que es la participación política estamos trabajando especialmente con un grupo de mujeres políticas del gobierno de Canelones en cuanto a la violencia basada en género nos enfocamos en el acoso callejero estamos lanzando nuestra campaña por un Canelones sin acoso nos proponemos tener un dispositivo de atención que sea parte del sistema nacional de respuesta, pero que sea departamental y con fondos de la intendencia que pueda trabajar desde un lugar psicosocial y con asesoría jurídica otras formas de violencia basada en género. Y el tercer eje que nos pareció central en este marzo de 2023 tiene que ver con los 50 años del inicio formal del golpe de Estado y vamos a seguir trabajando el tema en todo el año porque nos parece que es central ver el enfoque de género y el terrorismo de Estado Para nosotros es muy importante generar toda esta política y propuestas de trabajo que vamos a fortalecer en todo este año junto con la dirección de género de la intendencia también tenemos una línea fuerte en promoción y prevención en todo lo que tiene que ver las relaciones o los noviazgos sin violencia además de que vamos a tener espacios de promoción digamos de liderazgos de mujeres vinculados a estos temas fomentar los derechos, darlos a conocer, promoverlos con las gurisas y con los gurises y bueno, estas cosas son fundamentales